Es jueves 21 de julio y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Asaltos a mano armada en Metepec. Primero gimnasio, luego gasolinera. Se llevan criminales, autos y dinero de clientes de Bailer Gym. Eliminar fuero por ser escudo de impunidad a funcionarios, salinas. Matan a niña en asalto a autobús. Muere a ampón por disputar botín. Artesanos de piedra. Sobreviven de metates y molcajetes.